Porque se presentó también el Churroker, generando una polémica, un enfrentamiento de vuelta y calentó la pista nuevamente el Churro, como ya también estaba siendo esperado. Porque recordemos, él cumple su función y lo hace de esta manera, mira. ¡Freddy Vera, el Churro! Quiero saber si es Freddy, ¿puedo corroborar? ¿Quién eres? ¡El Churroker! La verdad que me gusta más el Guasón que el Churro. Bien utilizada la jaula, pero para mí faltó más conexión entre los dos, lo que es la historia que quisieron contar. Recién vi un montaje que me hizo la piel, no me provocó eso. Me fascinó el Luqueado, realmente ya sabes, el Joker. Un hombre que tiene doble personalidad como Freddy. Un hombre que tiene doble personalidad como Freddy. Yo creo que te quedó bastante bien el personaje. ¡Ja, ja, 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 ja! Por Freddy, animate a más. Vos sos actor, te recibiste. Y a Freddy sí, la energía, bro, hay que manejarla bastante con él. Como historia, faltó pasión y faltó amor. Faltó redondear la historia para que Guajara. Caray, fue una oportunidad desaprovechada. Ella no le está representando a Harley. Ella es una fan del Churero. El participante no vino del Churero. El participante vino de Joker. Ese personaje que lo está siguiendo, en este caso, que es una femina, ella tiene que estar locamente enamorada de él. No era fan del Churero, era fan del Joker. No era el Churero, está equivocado la prueba. La coach está diciendo una cosa y el participante está diciendo otra. ¿Se dan cuenta del desenganche que hay aquí? Están justificando un desenganche y una desconexión muy grande. Pero yo, como profesional, voy a presentar algo que yo creo que es lo correcto. Nunca voy a presentar... Bueno, esta confusión se presentó anoche, sí. Cuando recibía la devolución de Mario Cimarro, quien estaba exigiendo otro tipo de cosas, sí. Un poquito más de romanticismo. No terminó entendiendo la historia, pero se daba porque sí hubo una confusión entre la coach y también el Churoker que, bueno, definía quién era realmente. ¿Las fans o, bueno, este, Harley Quinn? Yo veo ya este problema como personal de Mario Cimarro hacia el Churoker. Porque siempre a él le está diciendo, mira, él entró de mago, de cantante, de que ella no entró el Churero a la pista. Realmente es un showman. Es un showman. Hay que darle al César lo que es del César. Él es un actor de primera. Es un capo en cada presentación porque genera una previa, genera una historia, baila bien. Y quiero decir una cosa, Carlitos, te interrumpo. Y él sabe de alguna manera, sabe cómo meterle hasta inclusive comedias a situaciones densas que van sucediendo en paralelo con el baile conmigo. La verdad que él siempre está preparado. O sea, no podemos decir que no es un equipo... Un improvisado. ...que llega y, bueno, vamos a ver nomás lo que surge. Es el único. Ahora, lo que quiero entender es esto que mencionabas, Simone, ¿por qué crees que hay una, no sé, una confrontación, una rivalidad? Porque Patilu ya le dice que se confundió de nombre. Y él, sin embargo, seguía, seguía diciendo no, que no y que no. Tipo, no, ya dijiste, no importa lo que él piensa. Él luego ya le vino, ya le vino una señora, 72 años. Bueno, crees entonces por las, bueno, el antecedente que hay de todas las discusiones en piso, ¿no? Yo entendí ambas posturas. Me refiero a la de Simarro como jurado, obviamente, y a la de la coach, ¿verdad? La coach y creo que leí también en redes que el chulero estaba explicando un poco, o decía, o pensaba, que en realidad Simarro no vio esta nueva versión del Joker, ¿verdad? Donde no hay romanticismo, ¿verdad? Y ellos hicieron bien, pero es correcto lo que dice Simarro. O sea, no necesariamente hay que hacer la misma historia que todos conocemos. O sea, no necesariamente el chulero tenía que ser el Joker de esta edición donde hay cero romanticismo. Tranquilamente la coach podía haberle agregado escenas de romanticismo, de sensualidad o por lo menos ese beso que decía Simarro. O sea, por eso yo entiendo la propuesta del chulero, o del equipo del chulero, en donde quisieron hacer tal cual la historia de esta nueva película. Sin embargo, entiendo también la observación de Simarro al decir, tranquilamente podía haber terminado con un beso. No, es que, ah, no, en la película no hay beso. ¿Por qué ustedes hicieron con beso? No iba a pasar eso, porque es otra cosa. O sea, la idea no es, a ver, el personaje o la puesta en sí no es para recrear una historia ya conocida. Exactamente, no es para reprisar una película. O sea, se puede cambiar. Obvio, no está mal tampoco lo que hicieron ellos desde mi punto de vista, pero no pasa nada si le cambias algunas cosas. O sea, si mezclas dos personajes, por ejemplo. De hecho, lo haces más personal, o sea, con un sello tan característico como el suyo. Muy buenos los trucos, muy buenos los trucos. Vi, por ejemplo, una vuelta estrella, creo que fue una voltereta que hizo el churero. Ahí dentro. Muy, muy arriesgado los trucos. Ese cuando ve los brazos. Lo veía totalmente de mente. Le salió muy bien eso. Se nota que... Y le ayudó al personaje. Le ayudó muchísimo por el gesto y el cabellito le ayudó mucho también. Verdad que sí. Que se movía. O sea, realmente yo le vi al Joker ahí. ¿Qué fue lo que no tuvo el churero en esta presentación? ¿Tuvo de todo un poco? ¿Tuvo previa actitud, actuación, show? Ya, en realidad ya no sé de repente qué es lo que le podemos brindar ya al jurado. Y en el caso de ustedes. Y uno, por ejemplo, o nosotros estando y debatiendo acá, cada uno ve el... Ve del punto. Yo, por ejemplo, vi... Ah, qué linda la coreografía. Me pareció acrobático. Él, por ejemplo, dijo... Le ayudó y se veía súper bien. Él es un showman. En realidad, en realidad... Mirando de vuelta, mirando de vuelta a la presentación, coincide un poquito de que la bailarina era pintada Harley Quinn. No, no, es Harley Quinn. Te juro que sí. O sea, tiene... Pero tiene un aire, un aire. Todas las características. Pero por qué? Por el y los colores, no más. Por el y los colores. Pero entonces eso te puede confundir. Ella es una fanzica por eso. Te juro que no, Carlito. Te juro que no. Te juro que sí. En serio, porque no es ni la ropa de Harley Quinn. No, no es la ropa. No es la ropa. Por eso te digo, tiene un aire, no es así bíblica. No es rubia, es cierto. No es... Tiene la cara pintada, es cierto. Pero tiene el aire, los colores. Puede ser una loca que le impide que le tiene comprobado. Sí, claro. Pero si es una fanzica, las fans normalmente tienden a tirarse encima de uno o a tener como una cierta fijación. Yo creo que por ese sentido Mario Cimarro es como que tuvo un poco de... ¿Qué hubiese pasado? De razón. ¿Qué hubiese pasado si la bailarina se presentaba como bailarina, como una fan así tal cual? Ella. Nada. No. No iba a ser... Y venía bailando. La bailarina iba a ser otra. Sí. La interpretación iba a ser otra. Pero depende de la coreografía ya, porque tranquilamente se podía dar. ¿Verdad que una fanz, en serio, una chica normal, obvio que esté enloquecida con el loco, ahora tranquilamente se podía dar también, pero obvio, me imagino que la historia, la trama de la coreografía iba a ser distinta. Ahora, hablamos mucho, pero no tuvo puntaje... Muy alto. No, pero no... Malo tampoco. No fue malo. 25 puntos. 25 puntos. Bien. El más alto creo que fue 30, ¿verdad? 30 fue... El más alto es 30. 30, 27 y después ya estaba él. O sea, no está muy mal tampoco. O sea, si bien el jurado criticó algunas cosas, le dio puntaje. Bueno, mira, Zuni le dio 9, Larisa también le dio 9. Bueno, Mario le dio 7, que tampoco está muy mal. Pero está muy alta la vara. Recordemos, la puntuación más baja la tiene por otro título. El equipo del pueblo con 16 puntos junto a Anitta. A Manny. Manny también. Manny está con 19 puntos. Y Diego Brites. Diego Brites terminó con... 21. 21 puntos. Ellos van a quedar ahí del otro lado del abismo. Sí. Sí, está ahí cortito nomás, porque el corte va a estar bastante alto de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!